Mire que lindo programa para mañana, escucha un poquitito de los Beatles, elija las mejores canciones. Después de los Beatles... Eso creo que es lo principal. Después si lo hacemos como un juego, mejor, porque bueno, la gente se irá contenta a su casa. La frase del capitán puede escucharse en cada uno de los integrantes de la selección. Allí va una muestra con algún matiz. Claro está. Lo importante va a ser tratar de hacer el juego que siempre hizo Argentina, jugar bien y ganar. Pasó el debut con empate ante Chile en el Monumental y el triunfo tranquilizador de visitante ante Venezuela. Llega a Bolivia mañana desde las 21 por América. El equipo formará con Caballero, Quiroga, Yala, Samuel, Zanetti, Almeida, Kili, González, Aymar, D'Alessandro, Delgado y Crespo. Mañana además juegan Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay y Ecuador. El domingo completan Perú y Brasil. En Lima, los peruanos apelan a las brujerías.